que han desarrollado en los últimos veces durante la labor que cumplen. Entre ellos podemos mencionar que hay maestros, también hay un miembro del Serenar, como otras personas que desempeñan funciones en diferentes... Durante las palabras que han tenido los regidores en esta ceremonia, se da de Lima, fue Ana Fernandini de Naranjo, nombrada por el gobierno militar de Nicolás Lindey López en 1996. En este momento la señora Carmen Flores Soto recibe el saludo de la Presidenta de la República, la señora Dina Boluarte, y es el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Tárola, quien hace la entrega de la medalla de la Ciudad de Lima a la señora Carmen, quien se destaca en Roma, que también es entregado a la señora Carmen. La joven deportista Pilar Jaurey Cancino, también recibe la medalla de Lima, y lo pone la Presidenta de la República, Lina Boluarte, por las autoridades para la foto de recuerdo. Continúa la ceremonia de entrega de medallas de la Ciudad de Lima, hoy jueves 18 de enero. Él ocupó el cargo de alcalde metropolitano de Lima entre los años 1987-1990. En el año 1990, y su gobierno duró hasta... Luego fue elegido como alcalde de Lima Metropolitana, Luis Castañeda Locio, de Unidad Nacional, el año 2003 hasta el año 2010. Posteriormente, también ocupó de manera interina Marco Parra Sánchez Siones, y la ganadora en esa contienda electoral es... El alcalde que ocupó el cargo entre los años 2019 y 2022 fue Jorge Muñoz, de Acción Popular. Él posteriormente fue vacado, y el que asumió de manera interina el gobierno municipal fue Miguel, en el año 2023. Ya en las recientes... Carlos María Beró Asmán. Recibe la distinción su hijo, Carlos Beró Cáceres. Medalla Ciudad de Lima, la señora Adriana Rodríguez, su hija. Querida Iglesias Sánchez Sánchez, gracias a quien yo... El ministerio... Y mi presidente, bueno, es la sesión solemne. Es un honor participar hoy en la ceremonia central por el 489 aniversario de fundación de nuestra querida Lima, la tres veces coronada Villa. Al asistir a este acto solemne, no puedo dejar de recordar la trascendencia histórica de esta ciudad, cuyos antecedentes se remontan mucho antes de 1535. Estos territorios estuvieron divididos en el pasado en curacasgos o señoríos y fueron ocupados por diversas culturas que le dieron fortaleza y relevancia. Aquí existió una organización social y política que abarcaba las partes bajas de los valles del río Rimac y del río Lurín, conformando las tierras del señorío Ichma o del señor de Pachacamac. Los caminos, canales, construcciones monumentales y huacas son vivo testimonio de esa larga historia. La Fundación Española de Lima fue un paso decisivo, pues se instaló en este, que era un valle amplio y relativamente plano, entre las montañas y el mar, con un puerto natural en el océano Pacífico y con su caudaloso río Rimac, la nueva capital de la gobernación del Perú. Por eso, este es un día que nos llama a la reflexión, al encuentro con nuestra historia, pero también a la proyección de un presente y un futuro que todas y todas esperamos y deseamos para la ciudad de Lima, esta metrópoli de todas las sangres, donde hoy confluyen diferentes lenguas, culturas y tradiciones. La historia de Lima es una historia de diversidad, de resiliencia y de progreso, gracias al esfuerzo y la valentía de su gente. Hoy la población de la provincia de Lima supera los 10 millones de habitantes que representan más del 29% de la población nacional. Aquí estamos, peruanas y peruanos de todas las regiones del país. Miles de familias que llegamos a través de los procesos migratorios, buscando oportunidades y un futuro mejor. Hoy vengo con un mensaje y una decisión firme y clara, y es trabajar de la mano de las autoridades para impulsar el desarrollo integral y sostenible de nuestra querida Lima, para mejorar la infraestructura y los servicios a los ciudadanos. Por ello, en la víspera promulgamos la Ley 31.980, ley que crea un régimen especial para el centro histórico de Lima, a fin de proteger su patrimonio cultural y fomentar su desarrollo integral y sostenible. Lo que queremos es incentivar la protección, conservación, restauración y revitalización, así como la promoción de la inversión en el centro histórico de Lima, reconociendo su condición como patrimonio cultural de la Nación y patrimonio mundial de la UNESCO. ¡Viva Lima por ello! La norma fortalecerá la gestión del centro histórico con un órgano permanente de planificación, gestión y recuperación. Este órgano se encargará de enfrentar los grandes problemas del centro, como las viviendas en mal estado, así como de recuperar áreas emblemáticas como el río Rimac, el Cerro San Cristóbal y las Lomas de Amancaes, entre otras. Asimismo, para promover la inversión y recobrar los bienes inmuebles del centro histórico, la norma establece un régimen tributario especial que permitirá recuperar hasta el 30% de la inversión que se efectúe en proyectos de restauración. Por otro lado, mi gobierno trabaja arduamente para cerrar las brechas de infraestructura de transporte en Lima y en todo el país, para tal fin, en diciembre último aprobamos la constitución de un fideicomiso de titulación para el financiamiento de proyectos de infraestructura de transporte y de la movilidad urbana en Lima y Callao. Este fideicomiso estará a cargo de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, denominada ATU, y permitirá acelerar la construcción de estas obras que se ejecutarán bajo la modalidad de contratación de Estado a Estado. Se trata del primer fideicomiso de titulación que, a su vez, facilitará la obtención de mayor financiamiento para el desarrollo de obras de infraestructura de transporte en nuestra capital. En diciembre último, también dimos un paso fundamental en favor de un sistema de transporte moderno y seguro. Iniciamos la marcha blanca del primer tren subterráneo del Perú en el tramo que va desde el mercado de Santa Anita hasta la estación de evitamiento. Son los primeros cinco kilómetros de una gran obra que abarcará diez distritos de la capital y que, cuando esté culminada, unirá ATE con el Callao en sólo 45 minutos, en vez de las tres horas y más que actualmente toma llegar en transporte público. Este moderno sistema de transporte movilizará a un millón de personas al día y se conectará con el Metropolitano y las futuras líneas del Metro de Lima. Precisamente para dar continuidad a esta obra, esta semana el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la Municipalidad de Lima llegaron a un acuerdo a fin de dar viabilidad a la construcción de la estación central de la línea 2 del Metro de Lima y Callao. Otro importante proyecto para Lima y que ya está encaminado es la moderna autopista Anillo Vial Periférico de Lima, declarada de interés por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Proinversión, que requiere una inversión estimada de 3,400 millones de dólares. Esta importante obra unirá 11 distritos de Lima y Callao. Precisamente hoy el Ministro de Transportes y Comunicaciones presentó los detalles técnicos legales y financieros antepotenciales inversionistas. Esto es una muestra de lo que se puede lograr cuando trabajamos unidos por el amor a nuestra patria, como siempre digo, unidos lo podemos todo, desunidos perdemos todos. Mi gobierno sigue avanzando y también está comprometido con la promoción del deporte, el apoyo al talento y a la disciplina y la perseverancia de nuestros deportistas. La Municipalidad Metropolitana de Lima ha manifestado su interés por albergar nuevamente los Juegos Panamericanos en su vigésima edición. Quiero anunciar que en la víspera, anoche en la serenata, señor alcalde, he remitido una comunicación al presidente de la Organización Deportiva Panamericana, expresando el respaldo y el aval del gobierno peruano para postular oficialmente a Lima como sede de los Juegos Panamericanos en el 2027. Mientras el alcalde estaba bailando ahí al son de la serenata, nosotros estábamos trabajando enviando la carta. No, no, había bulla pero grata, grata, grata. Son tres días, fiesta patronal ya me ha dicho el alcalde. En la comunicación nos hemos comprometido a garantizar el financiamiento de todos los costos relacionados al proyecto de los Juegos Panamericanos y también respetar el estatuto de Pan and Sport y los demás acuerdos. Así demostramos que el Perú está en condiciones de organizar grandes eventos mundiales. Contamos con una infraestructura deportiva de primer nivel, tenemos experiencia y sobre todo la firme voluntad del gobierno y de las instituciones para colocar una vez más a Lima y a nuestro país en la vitrina mundial. Señor alcalde, estimadas y estimados regidores, compatriotas todos, el Perú hoy está construyendo su futuro. Los desafíos del país tenemos que asumirlos juntos. Nuestra historia, que no ha sido fácil, nos ha enseñado que es posible alcanzar grandes metas si actuamos en unidad, con perseverancia, con amor y con fe. Sigamos trabajando para combatir con mayor eficacia el rigor a la delincuencia y el crimen organizado. Este flagelo que necesitamos frenar, ahora con nuevos instrumentos legales y una policía más fortalecida. Las peruanas y peruanos merecen, merecemos vivir en tranquilidad y en paz. Juntos podemos sacar adelante a la ciudad de Lima y a construir el Perú que todos queremos. trabajemos, trabajemos juntos, unidos en la diversidad, sí, para construir una capital más próspera, más segura, más inclusiva y más equitativa para las generaciones presentes y futuras. Acompáñenme con un viva. ¡Viva Lima! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! Muchas gracias. Aplausos Aplausos